Muchacho, no estás en tus cinco sentidos, lo hacemos por tu bien Esos toros son verdaderamente peligrosos, así es que por tu bien Hay que salirse muchacho, hay que salirse para que corremos riesgos Ahí está, están preparando el primero, ladrón de ilusiones, Chanón y de Santa María Pero mientras tanto cabe otro tema Aquí arrancamos, quince destructores ¡Fuebo chante, chico, chico! ¡Vaya, vaya, sí, señor! ¡Ay, ay, anda! Señoras y señores, este es el ladrón de ilusiones El ladrón de ilusiones, el ladrón de ilusiones, el lomo es el lomo ¡Aven, chico, chico! ¡Échale una mano! ¡Échale una mano! ¡Échale una mano! ¡Échale una mano! ¡Cáiganle cabezales! ¡Cáiganle cabezales rapidito! ¡Cáiganle cabezales rapidito! ¡Fuebo chico, 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 chico ¡Lo queremos ver sobre los lomos de este gatillero! ¡Aquí viene! ¡Fuerda! 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 ¡Sí, señor! ¡Aquí sale! ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Fuerda! ¡Fuerda! ¡Fuerda cabezales! ¡Y aquí sale! ¡Aquí sale! ¡Señor, señores! ¡Échale una mano! ¡Échale una mano! ¡Vamos a ver, señoras y señores! Vamos a llegar por ahí, Panamédicos, Panamédicos rapidito, vamos a llegar por ahí a Budas, se llevó. ¡Fuerza, Panamédicos! ¡Y aquí empieza el reparo el lucido! ¡Vamos a ver Cherdito! ¡Vamos a ver Bicachigarano! ¡Ahí está, señoras! ¡Vamos a ver todo! ¡Fuerta, fuerte! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Ahí está, señoras! ¡Fuerta! ¡Fuerta, Panamé! ¡Fuerta, Panamosph Großbr Stock! ¡Fuerta, Panamé! ¡Fuerta, Panamé! ¡Fuerta, Panamé! ¡Mancha el Lmento! ¡кие,äche L valuable Eравchistere! ¡Wow! ¡Fuerta, Panamé! ¡Ajá! ¡Cohí ARM hadami! ¡Y aquí tome una jugada! ¡Tien! ¡Mané! ¡Citando ve script! ¡ ya lo tenemos! ¡Intentamos estos toracos! ¡Vaya falla! ¡Sí, señor! ¡Los destino desde el nuevo campo de Julián de Guerrero! ¡Ja, ja, ya, ya! ¡Y ahí sigue! ¡Ahí sigue la jugada! ¡Sí, que bien sentado! ¡En la guía de Santa María, señoras y señores! ¡Ah, sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Me escucho! ¡Me lo paso a la tierra, chiquita! ¡Ja, ja, ya, ya! ¡Bien para mi hijo! ¡Ja, ja, ya, ya, ya! ¡En cuanto lo tenga, no le duden, mi compa! ¡Y ahí lo tenemos, compadre, saliendo con fuerza! ¡Es el maromero de los asuntores! ¡Se va! ¡Se fue, compadre! ¡Maldito, mijo! ¡Bien! ¡Fuerta! ¡Fuerta, compadre! ¡Si aquí sale! ¡Ja, ja, ya, ya va! ¡Y ahí está, mi cochinero! ¡Vaya, vaya! ¡Si aquí viene! ¡Cuándo ya usé con fuerza! ¡Ay, ay, ay, mijo! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡La recuerda, maldita! ¡Se va, cual! ¡Se va, cual! ¡Se va, cual, chiquita! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Ahí sigue la pelea! ¡Ahí sigue la batalla, chiquita! ¡Vaya, vaya, sí, señor! ¡Vaya, vale, viva, chiquita! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Ja, ja, ja, ya, ya va, chiquita! ¡Vamos a ver, abriente botes! ¡Avriente botes, por favor! ¡Avriente botes! ¡Vamos a ver! ¡No hay que andar botes! ¡No hay que andar botes! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay que andar, chiquita! ¡Ahí está llegando! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Avriente botes, mijo! ¡Aquí está la revuelta maldita, la revuelta patota! ¡Ahí está bien sentado aquí la de Santa María, mijo! ¡Este todo llamado rápido y curioso de los destructores de Julián de la Guerrero! ¡Y así estamos cerrando la cuenta de 15 genitales! ¡15 corazos! ¡Vamos a ver!